La información y su sabiduría en estos tesoros que son los códices, pero tanto eran hombres como eran mujeres. Se procuraba siempre esa ecuatoriedad. Si se acaba de chislar con ellos, como si hubieran sido nada más hombres, pues que se dedicaban a eso, pero también me interesa. Algunos de los códices quizás están preguntados por mi papés. Sí. Y todos pensamos que es así. ¿Cómo es el código de comportamiento? En cuanto a quién es el otro. ¿Cómo se acusaban de, digamos, que nada más de unos ramos, que hay buenos ramos? ¿Lo que hubiera vándalos o así? Sí. No, se era muy mal visto, se reprimía, porque se atentaba contra el orden. Entonces, eso de que llegaran a pintar o así, no estaba permitido. Cuando alguien, una persona, en la situación de infracción, se lo llevaban inmediatamente con, equivalente al juez cívico. Estaba mirando ayer, estaba mirando todos los códigos que tienen ellos. Entonces, ya se puede escuchar el barco. Digo, ellos tenían su comportamiento, pero ahí, como eran ellos allá en Europa, ¿no? Sí, exacto. Pero aquí no había ese tipo de cosas. No, por ejemplo, también de otra cosa que no había, que no había, este, mendigos. No había, este, policeros. ¿Te habían misófilos? ¿Estaba viendo ahí unas cosas que, o sea, unas cosas que se hubieran a los policeros? Bueno, pues bueno, eso es lo que se dice, pero eso es lo que me dice, es más que nada occidental. People of Viewer. Exactamente. Y ahora aquí, bueno, ya vemos las imágenes. Los mexicas eran más machistas, por así decirlo, ¿no? Que, este, a comparación de los Tene, que las mujeres, las Tene, y todavía, ¿no? Entonces, este, así, eso ya cambia de cultura en cultura, pero, este, la formación se procuraba que fuera para todos, hombres y mujeres, ricos y pobres, este, si eran aptos, si eran diestros, si trabajaban y se hacían merecedores, pues tenían esa oportunidad. Entonces, este, hoy con esto terminamos, este, muchas gracias por, este, su compañía, igual, nos vemos por acá el jueves con Códices y Geometría Sagrada. Y sábado tenemos Hijos de la Noche y, eh, Mícanas, la Experiencia Tolreca. Entonces, gracias y que tengan buena noche. Adiós. Gracias.